No hay nada peor, lo sé, que una mujer que sea a la vez bonita y mala Es como una traición al corazón, combinación pistola y bala, unistas todas son esta razón Y aquí les doy la voz de alerta, lo malo no se ve, por eso es que si bella es, cierren la puerta Lo digo, porque me pasó contigo, fuiste el peor de los castigos que Dios me pudo mandar Maldita, con una cara bonita, como morena afrodita, bien me supiste engañar Mi cara preciosa, mi alma te gusta, mi cuerpo de diosa, pero malvada Me despreciaste, me te traicionaste, me atera besaste, con una espada Cianuro, te has dado veneno puro, mi negra yo te lo juro, conmigo vas a acabar Arrepía, acabas con mi alegría, pero ha de llegar el día que pagues por tu maldad Bonita, así era mi madrecita, pero la dejé solita, por seguir hasta el final Lamento, de veras, yo lo siento, pero mi arrepentimiento muy tarde ha llegado ya Música 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 Gracias por ver el video.